Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria y bienvenidos a mi canal Volando Entre Letras. El día de hoy estoy con mi hermana Mariana y es una virumoníaca. ¿Se dice así verdad? Vilemoníaca. Entonces, es por eso que vamos a hacer el día de hoy el book tag de los virums. Creo que no he visto mucho este book tag por YouTube, entonces me hace súper padre y más con mi hermano porque como sabe muchas cosas, como que siempre tiene algo que decir acerca de las canciones o de algún imperante, hasta de la guitarra de saber cosas. Son 11 preguntas, pero creo que eliminamos una porque no tenemos ningún libro que hayamos leído con cartas, o sea que se ha escrito como cartas, entonces era algo complicado la verdad. Bueno, este libro lo leí principalmente porque tiene canciones de los virums. Yo se lo recomiendo, pero hasta ahorita casi no llevo nada, pero me está gustando. Y me lo prestó mi amiga Alondra, porque no lo tengo en físico, pero lo quiero comprar. Es de Elizabeth Ullberg, no sé cómo se pronuncia, ni yo. Un libro que a mí me regalaron es El Marciano, me lo regalaron mis abuelitos amorosos, preciosos, porque lo necesitaba y así, y ni siquiera lo he terminado, pero está en proceso. Lo enseño porque es el último libro que me regalaron, aunque muchísimos de mis libros son regalados en realidad, casi ninguno lo compro yo, porque están caros, la verdad, es tan complicada la situación. La verdad es que yo recuerdo haber leído libros más largos, pero no los recuerdo, entonces les voy a mostrar este que es el de Harry Potter y la Orden del Fénix, porque son 893 páginas y es una mini letrita, que a ver, a ver si se alcanza a ver ahí. O sea, la verdad es que es un libro que yo me aventé como en dos días y está súper, súper bueno y me encantó, es súper fácil, pero es el libro más largo que he leído porque es de 893 páginas, pero si ponemos una letra normal y deja de ser de bolsillo, porque, digo, esto no tengo en el bolsillo, pero es de bolsillo, han de salir unas 1.500, 1.600 páginas, entonces, sí, está larguísimo. Bueno, a esto yo escogí un libro que cualquiera hubiera elegido y es El Euroripar o Rainbow Rowell. Este es un libro que yo amo, de verdad, es que es un amor tan venoso. Tal vez a muchas personas le haga que no es tan así, pero pues a mí me gustó mucho y pues, lo tengo como en un mini pedestal a este libro. Entonces, tuve un gran conflicto con las autoras del final, porque es un final como... Perdón, ya, perdón. Dios, ya estoy normal ahora. Ok, sigamos antes de que ver, pero además. Eh, tuve un gran conflicto con la autora del final, porque es como realista, pero es muy cruel para mi corazón, entonces, sí, lo amé, pero lo odié. Ah, este libro se llama La peor señora del mundo, me lo regaló mi tía, nena. Saludos, tía. De hecho, me lo regalaron a mi... Eh, saludos, tía, de parte de Mariana Nuno. Bueno, este libro lo leí, fue uno de los primeros que leí cuando era... Pequillita. Fue como el único que leyó, yo creo que no se leyó como tres. Sí, pero... Pero me daba mucho miedo, me acuerdo mucho. Sí, me daba muchísimo miedo a esa señora. De hecho, nunca lo terminé de leer, y cuando lo terminé de leer, me acuerdo que lo hice de la misma. Y tiene... Tiene un chico de dibujitos bien padres. Junto con algo de 742 páginas. No, hay una foto aquí que me ha gustado muchísimo, esta. Era así como, wow, está genial esta foto. A ver si se... Como les dije, yo casi no tengo libros comprados. Y tal vez este no es el más caro que haya comprado, sino que tuve que decidir en ese momento porque no traía mucho dinero y para mí se hizo muy caro. Y es Un Beso en París por Stephanie Perkins. Creo que me costó como unos 300 pesos, 350, algo así. Y en ese momento todavía quedó más como 500. Y tenía como dos libros súper padres y dije, ¿Sú eres dos libros? Oíste. Y me decidí por él, si no me arrepiento. Tengo recién este libro, lo acabo de hacer en el segundo video. Pues si no pasan a leerla, se los dejo el link por ahí. Yo escogí a Horshors. Creo que en el momento en que mencionaron a Patch, Cipriano, me enamoré de él, no sé por qué. La verdad, hasta tú lo sabes, siempre me han atraído mucho a los personajes rudos. Lo que sea amor, odio, lo amo. Los dos están aquí también. Yo sé, en caso de eso. Es que yo esos libros, los de Horshors, todos me encantaban. Y también era así como, ah, Cipriano. Pero ahorita ya que lo veo y que los vuelvo, se los volví a leer y yo diría, ¿Cómo pudo de leer esto? Y está bien porque de alguna manera hizo que mi lectura creciera más. Entonces la verdad es que no les tengo ningún odio. Les tengo un cariño muy bonito. Para complementar esto, yo leí este libro porque ella me dijo que era mi padre. Sí, o sea. Sí, y al final que lo leí yo estaba muy emocionada porque fue uno de los primeros largos, aunque está bien delgadísimo, ahorita me hace delgadísimo, pero en ese tiempo era una pequeña lectora. Me emocioné mucho porque lo había terminado. Bueno, como ella fue la que me lo recomendó, ella fue la que me incitó a leer este libro, yo fui a decirle que ya lo había terminado, pero la gran hermana que tengo me dio una respuesta que me llevó al corazón. Qué padre, ese libro no me gusta. En ese momento yo me sentí totalmente decepcionada. Y... Me sentí más decepcionada de ella porque ella fue la que me incitó a leer este libro, me emocioné, casi lloró, me enamoré. Ese libro, esa saga, yo la volvería a leer porque le tengo un cariño muy bonito, pero tal vez no me gustaría como antes, no me emocionaría como antes, nada sería como antes. Cabe decir que me hace esto desde que estaba chiquita. ¡Hombre! ¡Vayas a eres! Claro que sí, miren, les voy a contar una pequeña anécdota, perdón por ser tan albúdido. Yo tenía ocho y yo tenía nueve, entonces ella decía que estaba muy grande. Y cuando yo cumplí nueve, yo de hermosísima preciosa, puede decirle, Valita, ya te he cumplido como tú. ¡Ya estoy grande! Y ella respondió, no, yo tengo once, ya estoy grande yo. Todo el tiempo fue de esa manera y de verdad yo me sentí muy mal porque yo siempre iba emocionada, nunca perdí la esperanza con que un día mi hermana mayor me dijera que ella estaba grande igual que ella, o que ella hacía algo igual que ella. Eso no sigo haciendo, con cualquier cosa. Pero siempre va a ser así. Es algo que hacen todas las semanas mayores. Sí, Mariana fue sacada la rosa de Guadalupe, ¿sí? Que vean los capítulos, podrán verla ahí actuando. ¿Puedes ponerme a L? Sí, te voy a poner una L ahorita. Voy a hacer que caiga aquí una rosa. Sí, aunque ningún milagro va a suceder. ¿De aquí lo que? Si no está aquí la rosa, lo siento es que puede no estar bien. Bueno, mis nombres, no queremos ofender a nadie, Andy. Ah, se escapó. Andy, saludos. Andy, no voy a decir apellido, no, no voy a decir apellido, no soy tan mala. Bueno, este libro es de la, ¿es una salada? Sí. Bueno, este libro es de una saga llamada Mariana. Es que la vida es una etología, etología, bueno, yo no tengo un vocabulario tan extenso como el de mi hermana, así que, perdonen, booktubers, si con esta palabra los aprendo, porque ustedes no lo dicen igual. Perdóname, me puse una inculta en lo que es la, libro de Gía. La calle, te hiciste la sanación de Gía. entonces, a mí me gusta mucho esta etología, que se llama Maravilloso Desastre, y pues, este libro no es mío, no tengo que regresar, por coraje no se lo he regresado a la señorita niña, que me lo escurrió. Bueno, este libro, pues, era la historia del hermano de Travis Maddox, con Camille, su novia, sí. Bueno, y la historia gira en torno a un personaje que se llama DJ, o así le dicen. Entonces, mi amiga, mi querida y mi amiga Angie, me hizo el favor de decirme quién era DJ, y leí en la historia, y como toda la historia, no estoy jugando, toda la historia giraba en torno a él, me arruinó todo. Y dije, no pues, me dijo el nombre del personaje, pero la verdad, no puedo juzgarlo al libro, porque no conozco la historia, o sea, no conozco cómo juzgarme cosas. ¿Cuántas causas? Me quedé en la página 58. Yo voy a decir algo, yo soy muy chillona, con cualquier libro, lloro. Pero creo que uno de los libros en los que más he llorado es Harry Potter, las reliquias de la muerte, he llorado con todos y cada uno de los libros de Harry Potter, en cualquier, en algún pedazo he llorado, más porque hay muchísimas muertes, y para mí las muertes de estos personajes son como súper fuertes. Entonces, con estos libros que son muy serios, soy súper sentimental, sobre todo en este último, yo creo que es porque como es el último, es como, ay, ay, ya no acabé. Bueno, yo estoy loca por los Beatles, todos lo saben, y si no, en este video se van a enterar. Bueno, yo estoy loca por los Beatles, al igual que Valeria, está loca por esa, esos libros, Harry Potter. La verdad, perdona, Erispe, lo siento mucho, te voy a ofender con esto, pero odio Harry Potter. Lo siento, tía nena, salud otra vez, que me compraste los primeros dos libros, que yo no los quedé, que yo no, ni siquiera leía la mitad, del primero, o sea, lo siento mucho. Pero, no fue en vano, tía, aquí lo leyeron. Bueno, en este caso, yo escogí Memorias de un amigo imaginario, porque, repito, a mí nunca me, nunca me he interesado por los libros, que no sean de amor o de amor, y como, acabo de ver, ni siquiera sabía que este libro tenía Valeria, o sea, para que vean lo inculta que soy entre la biblioteca de los Beatles. Pero si quedaron sus videos. Yo comencé a, pues, buscar entre los libros, más recógnitos, y encontré, estaba justo la vista. Yo encontré, este libro, que no sé de qué se trate, ni siquiera, o sea, no les miento, no, ni siquiera he leído la sinopsis de atrás, no, o sea, se los juro que, perdonen que sea tan inculta, pero ni siquiera sé de qué se trata, o sea, en serio, o sea, este título me da una idea de amigo, o sea, que, este niño, chavo, señor, lo que sea, tenía un amigo imaginario, y memorias. Dios mío, mariela. Este, bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado bastante, creo que todavía has sido enferma, entonces, si no me entendieron, lo siento, este, ya saben que si les gustó el video, pueden ayudarme, suscribiéndose, dando like, comentando, y compartiéndolo con todos sus amigos lectores, también quería avisarles, que ya estoy leyendo varias historias en Wattpad, que voy a reseñar, pueden verlas en una lista llamada, en proceso en mi cuenta, para que también me sigan, y lean mi libro también, por favor, y quiero pedirles una gran disculpa, porque en el video pasado, me dormí, se me durmió, y dije que, en mi libro de otra vez, yo estaba buscando una niñera, pero no, la encuentra, el chavo ciego, la conoce, en la biblioteca, que pena, la verdad, es mi enfermedad, me estoy muy dormida, la verdad, entonces, perdónenme la vida, lo siento. No, no la perdonen, eso fue un fail, es la segunda vez, y se equivoca. Lo siento, de verdad, que lo siento bastante, y bueno, dicho eso, es una gracia, ha gustado muchísimo el video, eso es todo por el día de hoy, y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.